Entonces, ¿estamos pa' dentro o no estamos pa' dentro? ¡Estamos entrando, amigo! Estamos entrando. ¡Estamos pa' dentro! Estamos entrando, estamos pa' dentro, estamos pa' dentro, tío. Estamos pa' dentro. ¡Estamos pa' dentro, tío! ¡Oh, no, no! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué miras esta? He mirado que mierda. ¡Estamos dentro! A ver, ¿cómo vas a hacer? ¡Todo estamos! ¡Estamos pa' dentro! ¿Qué es esto? ¡Estamos pa' dentro, tío! ¡Ah, que se puede entrar! ¡Entrao, entrao! ¡Estamos dentro, eh! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Qué va! ¡Qué! ¡Escúchame! ¡Que vas a controlar el meca! ¿Qué es esto? ¡Hostia, que si no hay trayeta! ¡Eh, qué guapo! ¡Todo bajo! ¡Madre! ¡Cambiar de arma sin vincular! ¡Es Alejandro! ¡Alejandro, esto es esto! ¡Hostia! ¡Que te vas a engañar, orbital! ¡Hermano, qué guapo! ¡Mato, guapo, ¿no? ¡Asteroids! ¡Vamos a jugar al Asteroids! ¡Te esperamos! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Bueno, el meca, el meca, el meca, el meca del Ikea! ¡Me falta una pieza! ¡No, no, va! ¡Vas a, a ver, escúchame! ¡No quiero saber, yo no quiero decir quién sea el brazo! ¡La ulti... ¡El meca del Ikea! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Han cerrado! ¡Nooo! ¡Han cerrado! ¡Nooo! ¡Eh! ¡Lagazo, lagazo! ¡Está laveando, está laveando! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sabía que se ubicaron los lagazos! Escúchame, la última vez que hubo este... Que, 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 que estuvo este meca, perdió un brazo. Así que yo no me sentaría en el brazo. Teníamos que estar en las cabinas, seguro. ¡No, no! ¡No, no, se me ha avisado, cabrón! ¡Ya te digo, ya te he querido! ¡Ya te digo, ya te he querido! ¡No, tú estabas en la cabina! ¡No, no me he salido! Yo creo que, yo creo que no teníamos que estar en las cabinas. Yo creo que se han cerrado, se han cerrado y se abrirán ahora. No... ¡No, no, no! Ahora se destruirá toda la forma de vida sobre la isla La mejor capitana de becas de todas las realidades ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese que! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! Vea, nadie tiene unas carretas temporales y John sí tiene una Tiene una y además lo ha vestido de preso ¡Preparados para la secuencia de lanzamiento! ¡Oh! 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 ¿Cómo? No, no, que se abre esto, ¿no? ¡No, no! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡We are going to Brazil! Tenemos que estar en la puta ¡A ver! ¡Que no, que no! ¡Oh! ¡Tripulación a vuestros puestos! ¡Ve, ahora! ¡Mira, mira! ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dios! ¡Que parece un anime esto, dude! ¡Atención a todos los tripulantes! ¡Atención a todos los tripulantes! ¡Ahí vamos! ¡Qué susto! ¡Arteroides! ¡Sistema de armas preparado! ¡Despejad las rocas del camino! ¡Eso es la isla, eh! ¡Estamos fuera de la... ¡Estamos fuera del bucle! ¡Hemos salido del bucle! ¡Por la cara! ¿Qué es esto? ¡No empiezo el planillo! ¡Preparaos para hacer una activación! ¡Reventadlo, reventadlo, reventadlo! ¡Vale, vale! ¡Epa, apa! ¡Por eso viajaban en meteoritos! ¡Qué cosa! ¡Por eso se metían en meteoritos! ¡Porque estaban en la luna! ¡Mira cómo se ve la isla desde aquí! ¡Vamos, se viene parado por el culo! ¡Vamos! ¡Qué guapo, hermano! ¡Parece una peli o algo! ¡O una cinemática de un videojuego! ¡Lo que es! Estación de sinapsis ¡Vamos! ¡Reventad al slot! ¡Vamooos! ¡No, pero no reventéis, no reventéis la isla, capullos! ¡No, maestro, sale ahí la espera! ¡No! ¡El puto lazo gigante! ¡Más puto taladro, tío! ¡A la E, a la E! ¡A porrear la B! ¡Dios! A tomar por el culo Mira, un carajo duro salió Vale, vale, hay que darle a eso, ¿eh? Madre mía, pero cuánto es para que tienen Vale, escúchame ¿Quién se carga de despertar esta mierda? Me cargo yo, me cargo yo Vale, vale, vale Yo estoy lanzando misiles Vale, no puedo contar dos No es tan fácil, paradigma, no es tan fácil Si fuera tan fácil lo estaríamos haciendo No, literalmente No, ahí está, un brazo fuera No, la raqueta, la raqueta de atrás No Paradigma, por favor, me está poniendo nervioso Están dañados Que no, que no ¡Eh, no, el meca! Tranquilo, sé quién se puede encargar ¿Quién? Desde el momento de lucir de confín ¡El banano! ¡El banano! ¡El banano! ¡El banano! ¡El banano! ¡Vamos! 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 ¡Ah, por culo el zepling! ¡Ole Banano! ¡Qué grande! sí sí ya ya porque vuelan los mecas ahora los brutos son lo peor escúchame dice los brutos son lo peor cuando salió en su temporada ya no se nosotra ya no se sobrecalientan se viene el arma no una espada dios son de la IO no importan dios dios los brutos los brutos hemos eliminado a todas las tropas enemigas esta es nuestra ocasión activad el impacto de hoja se viene más vamos no ay 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 me estoy mareando además me han incendido las luces de la casa hemos muerto que estamos en el medio jose ay 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 venga vamos en pie vamos 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 ay que no se que me agache de que que no puedo correr que no puedo correr no podrás evitarme para siempre el meca construye una pared el punto cero hermano que no que no o sea que nos mató a ti se acabó todo ay ay vamos a volver a es la vida real es la vida real eso era la vida real el meca el meca dale al meca ese mirolo muertos nos vamos yo no puedo correr que Star Wars Darth Vader no me lo puedo creer o sea me lo creo porque ya lo sabía pero no me puedo creer que haya salido aquí si en la esfera en la esfera o sea en el punto cero porque digo esfera no que me da un papocazo la escapota me ha gastado en la vida real os ha dado vamos mejor vamos a agacharnos Slone 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 unete ha muerto Slone cuidado ha muerto Slone vengo a echarse una mano uy lleno lleno no 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 déjanos entrar paraligma no me los dejes aquí paraligma ah esto 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 Dale, dale, dale Que no me he cargado Lo conseguimos A tomar por culo Francia Vamos Ay, ay Ay, ay, ay Ah, cúbrenos, eso es Y ahora pondrá Nos vemos en 10 horas Ah, no Ah, no, que sigue Let's go Son amigos Ahora sí Continuará No, a mí no me sale una pantalla en negro Vale Continuará Vale Pues ok La madre que lo estaría Bueno Gracias por ver Gotten